Hola, soy Abel Antón y mi papel aquí consiste en que es la carrera de las empresas, que patrocina el Banco Santander y yo como embajador del Banco Santander por toda España, pues este año me toca a mí venir a la carrera de las empresas. Es el día 9 aquí en Bilbao y estaré participando con el Banco Santander. Por lo tanto, estamos hoy aquí en la presentación y la verdad que estoy muy satisfecho que es una carrera que cada vez va más, cada vez tiene más participación, y se implican las empresas que es lo que se trata en este momento. O sea que aquí estaremos, por lo tanto, animo a la gente a que participe y a que esté aquí entrenando y corriendo conmigo. Bueno, el espíritu realmente es motivar a las empresas a que hagan equipos, a que a la gente hagan deporte, corran, más que nada que sea gente de empresas más saludables. Y yo creo que esto es un objetivo para ellos en el sentido en el que además de correr y hacer deporte, que se sintan bien emocionalmente y sobre todo que se sintan bien físicamente. Y yo creo que eso es un poco objetivo de esta carrera y de las empresas. Y por eso, en este caso, Banco Santander está implicado y es el patrocinador principal de esta carrera. Yo voy a participar, lógicamente, con el Banco Santander y con el equipo de ellos. Y sí que es verdad, más que nada, es de promoción, para que la gente pueda participar conmigo, puedan estar conmigo y vean que realmente puedan correr con un campeón del mundo, que puedan estar al lado de ellos. Y ese es mi objetivo, en el que somos personas normales y que vamos a estar corriendo y participando con todo el mundo. Gracias.